Yo soy, yo soy, yo digo, ¿por qué soy tan guapo? Dios, apláctame tu rencor, neta, o sea, verdad, es el gocísimo. Por eso digo en ese momento, ¡maquillaje! ¿Maquillaje? ¿Para qué? ¿Para qué? No, hombre, si no era. Pues, ya me están poniendo, fíjense. Por eso, todo el equipo y a todo el staff que estamos presentes en esta invasión de sonrisas 2013. Fuerte de aplauso por el apoyo del señor Shangri-La, de Telemista Monterrey, es el maquillista de las estrellas. En fin, fué.